Una de estas tardes en la Bahía de La Habana. Al otro lado, una gigantesca criatura parece resguardar desde el cielo a la ciudad y sus gentes. Es un joven atlético de fuertes brazos y manos seguras. Tiene los labios gruesos como cualquier hijo de esta isla, y sus ojos parecen mirar más allá de cualquier horizonte. Se podría jurar que sus vestiduras flotan al viento. Es el Cristo de La Habana. Está a la entrada de la bahía desde el 24 de diciembre de 1958. Aquí lo dejó para siempre Gilma Madera, una escultora cubana que lo soñó en mármol blanco de Carrara. Ella lo cinceló en 67 bloques en Italia, que luego fueron trasladados a La Habana ya bendecidos por el Papa Pío XII. Gilma era la misma muchacha pinareña que años antes había emplazado el busto de José Martí en el Pico Turquino. Su representación del sagrado corazón de Jesús rompió todos los esquemas de la época. Es un Cristo contemporáneo que transmite fortaleza y bondad. En total tiene 23 metros de altura y está emplazado a 51 metros sobre el nivel del mar. Ha resistido durante años el embate del viento de los ciclones y la violencia de tres rayos que no han logrado removerlo de su puesto de guardián a la entrada de la bahía. A sus pies siempre hay personas atraídas por la sensación de paz que irradia la escultura. Desde allí se puede ver pasar el tiempo y las grandes contrariedades de la vida cotidiana en la ciudad se vuelven insignificantes y lejanas. A sus pies siempre hay personas atraídas por la vida cotidiana en la ciudad se vuelven a la vida cotidiana en la ciudad.